La esperanza de vida probablemente va a superar los 120 años y estaremos viajando no solamente entre continentes sino que a esa altura todos los planetas, otra galaxia, galaxia probablemente ya van a haber sido explorados y conquistados y habrá la posibilidad de visitarlos y conocerlos y tantas cosas También implementamos programas especiales de atención de salud física y psicológica Más de 4 millones de personas fueron vacunadas contra la influenza humana Es decir, antes que termine esta década alcanzar el desarrollo y superar el ingreso per cápita que hoy día tienen países del sur de Europa como Portugal, Checoslovaquia y muchos más Es la misma bandera con que hemos cubrido tantas veces los féretros de nuestros marcos Cubrido, cubrido, cubrido Por doquier, aquí en las inmediaciones de la mina tronando con felicidad Buenas noches Florencio Avalos La salud física y emocional de aquellos que viven todavía en campamentos albérdiques o aldeas albérdiques o albérdiques o albérdiques o albérdiques Y no da lo mismo que una mujer afectada con cáncer de mamos cáncer de mamos cáncer de mamos El océano se veía más azul Y por tanto esperamos que esta siembra y estas semillas que hemos puesto en la tierra Igual como vimos a las machis, alimentar el laurel, el árbol sagrado El laurel, el árbol sagrado Genere frutos fecundos Presidente Calderón, le agradezco a usted y a todo el pueblo mexicano sus palabras Así que Rafael Muchas gracias Y un abrazo a todos los mexicanos que son un pueblo admirable Adiós Rafael Y esperamos poder, esperamos poder flotar nuevamente junto en un próximo encuentro internacional Gracias Rafael Presidente Piráñez Piñera se reúne con Banquimum a horas de la cumbre de Naciones Unidas Michelle Bachelet hace primer discurso como queja de la ONU de izquierda ¡Suscríbete al canal!